La verdad que muy feo programa escogiste, Spartor. Muy feo. No, pero está muy divertido. Es el mejor programa de todos. ¿Cómo va a estar divertido? ¿No ves? O sea, ¿no ves que lo único que hicieron fue mirar la pared? Ah, pero es divertido. Es muy gracioso, ¿no? ¿Cómo va a ser gracioso mirar la pared? Ay, ¿sabes por qué nos aburrimos viendo este tipo de cosas? Ah, no, ¿por qué? Sí está bien divertido. Muy gracioso. Porque no hemos ido a cazar monstruos. Yo te dije que tenemos que ir a cazar monstruos, pero es que a ti te da mucho miedo. No, no sé de qué hablas. No me da miedo. Solamente quiero disfrutarlo un poquito. ¿Cómo no te va a dar miedo la última vez que hiciste pipí en los pantalones, Spartor? No, 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 no sé de qué estás hablando. No sé. ¿Cómo que? ¿Cómo que? ¿Por qué no me miras? ¿Por qué no me miras? No, 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 no. Yo no sé por qué. Ey, no me peguen. No, no, no. A ver, a ver, a ver. Yo, 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 yo. Yo no tengo miedo. Ah, si no tienes miedo, es momento de reivindicar. ¿Por qué estoy con estos léxicos increíbles? Reivindicarte. Reivindicarte. Ey, muy bien léxicos. Ey, ey. ¿Quieres reivindicarte? Soy muy buena, ¿no? ¿Quieres reivindicarte? Reivindicarte. Eso. Que sí sé pronunciarlo, que lo único que digo es que soy muy léxico, ¿no? Pues mira, te puedo acompañar a la aventura, pero porque yo no sé de qué hablas y yo no tengo miedo. No sé de qué hablas. Mira, somos cazadores de monstruos. Tú y yo hicimos un pacto, un pacto de cazadores de monstruos. Así que, te tienes que aguantar. Te tienes que aguantar. Ah, sí, 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 estaría bien, pero no estaría mal que viéramos otro ratito, ¿no? No, no sé, escúchame, escúchame, escúchame. A ver, dime, dime. Y había dicho que por aquí hay una casa embrujada, pero no es cualquier casa embrujada, es la casa de Granny. ¿De Granny? Ay, ¿cómo puedo decir eso? No creo que exista. Pero es mentira. Por eso vamos a ir a investigar y si es verdad, le vamos a dar pa, 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 dura ahí. Y la matamos. Y si mejor nos sentamos y seguimos viendo el programa de pinturas en la pared. Que somos cazadores de monstruos, ¿cómo te vas a quedar sentado? No tenemos que ir a derrotar a la gente. Está bien, vamos, pues. Pero vas a ver que no es real, vas a ver que no es real. Ok, pero tenemos que esperar que sea de noche porque ya sabes que todo ocurre en la noche. ¡Pum! ¡Ja! ¿Qué? Está bien, de noche. Oye, pero espérate, antes de ir a eso, da una meta de like. A ver, yo creo que hay que dar una meta de 3.000 likes. 3.000 likes para más aventuras de cazadores monstruos, ¿no? Que somos muy buenos. Aquí no nos amiste en acción, la verdad. Y no se preocupen, no existen monstruos, son mentiras. Ok, escúchame, vamos a ver tu programa, pues, hasta que anochezca y ya nos preparamos, ¿ok? Uy, está bien. Ok, bueno. Ya estás preparado, porque ya es de noche. Sí, 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 ya, 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 ya estoy preparado. Espero que sí, porque es una misión de los cazadores de monstruos que tenemos que completar y no te tiene que dar miedo. No, 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 no me va a dar miedo, no, 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 para nada. Escúchame, tengo aquí nuestras cositas para esto, agárralas ahí, es en ese cajón de allí y nos las vamos a poner. Espérate, me pongo esto aquí, estamos muy protegidos los dos. Ya, bueno, ya no me da miedo, digo, ya me siento más valiente. No, 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 mi manzanita. Ey, no me quites mi manzanita. Ey, no, 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 no. Toma, esto era para ti, esto era para ti, esto era para ti, toma, 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 toma. Es que te robaste todas, tú agarraste todas. Ah, y solamente de calles y calles, ok, vamos, vamos. A ver, vamos. Y vamos a cumplir la misión esta de ser los cazadores de monstruos, ¿no? Vamos, vamos, pero vas a ver que no va a haber nada y me vas a deber una creeper cola. Mira, si te orinas esta vez, o sea, si te orinas otra vez. No, 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 yo no sé de qué estás hablando, ¿eh? Todos en los comentarios le van a decir, Espartor, orina fácil. No, 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 ella es la que se orina. Y te vas a quedar con ese apodo, ¿ok? Ella es la que se orina, ella es la que se orina, ahorita va a venir y va a decir, protégeme. Así me va a decir. Cállate. Ok, vamos, 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 vente, 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 vente. Vamos, 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 ya salí, salí. ¿Me buqueaste? ¿Qué pasó ahí? Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vámonos. Ya estamos en la casa embrujada. Ay, es una casa muy grande, ¿no? Sí, es una casa muy grande, pero se ve como, pues, antiguo y así de... Como rústica, no, viejita la casa. ¿Estás preparado para encontrar el gran día de infío? La verdad, estoy muy emocionada. Mucho. Pues yo, la verdad, estoy muy emocionado porque te voy a demostrar que no existe nada de grande. Ojalá, ojalá que sí, porque ya te he dicho, somos cazadores de monstruos, tenemos, tenemos que saber enfrentar este tipo de problemas, porque luego, luego, si nos van a venir más y tú vas a estar orinándote en todo. No, 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 yo no voy a orinar, esa vas a ser tú. Yo nunca me oriné, aquí, ya, tonto. Sí, hey, pero no me peguen. Ok. Aquí el monstruo parece el otro no. Sí. Vente, vente, vente. Vamos a abrir esto. Shh. Mira, mira. Parece que aquí, aquí era como que en lugar de libros de la persona que vivía por aquí. Mira esto. ¿Verdad? Mira, oye, la casa se ve, se ve, se ve bastante. Mira, escúchame, antes, antes de cualquier cosa vamos a revisar bien esto, ¿va? Vente conmigo. Ok, ok, a ver, vamos. Mira, parece que acá hay un comedor. Es un comedor muy grande, ¿eh? Sí, pero tipo, se podían, se podían golpear la cabeza, ¿no? Porque mira. Pues sí, pareciera. Mira, ahí es como que te golpea la cabeza y aquí era como su... Su salita. Acá era como su salita. Está bonita, ¿no? Como que chiquita la casa, pero acogedora, mira. Sí, eso sí, ¿eh? La cocina. Mira, hay más cosas arriba y afuera, ¿sabes qué? Y si nos separamos. Hay más cosas arriba y afuera. Sí, por acá había una escalera, mira. Eso te iba a decir, ¿dónde está la escalera? Aquí, mira. Luego lo voy entrando. Ok, escúchame. Yo voy a ir al segundo piso para ver qué más hay. Y tú te quedas por aquí. Ok, escúchame. Ok, dime. No vayas a orinarte. No, no, no. Ese debería ser tú. No te voy a ir a orinar. Mira, antes que nada, revisa los libros, revisa abajo de la mesa, todo, todo. Porque todo nos puede indicar como rasguños, como, no sé, comida tirada, cosas así. Nos puede indicar qué es lo que pasó y cómo es que esto se volvió embrujado, ¿no? Sí, eso sí. Averigua todo, no dejes nada. Ok, voy a averiguar. No, no, no. Cuidado, cualquier cosa me dices. Sí. Este espartor siempre tiene miedo a todo. Pero, a ver, aunque tenga miedo a todo, siempre está conmigo y siempre nos enfrentamos a este tipo de cosas. Así que no tengo problema. Y que esto era como... Oh, miren, chicos. Creo que esta es su cama. Pero se abogió, ¿no? Se abogió la cama, ¿no? Bueno, aquí debería estar... ¡Oh! ¡Desapareció! Ustedes vieron que desapareció la cama. ¿Y esto qué era? Este era su lugar para poner su computadora, su laptop, su allí... ¡No, no, no, no! ¡Ey, Espartor! ¡Espartor! ¡Espartor! ¡Ay, Dios, Dios! ¡Espartor! ¿Dónde estás? ¡Granny! ¡Ey! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Espartor, ¿dónde estás? ¡Ven, ven, ven! Aquí, aquí arriba, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Por aquí, por aquí, por aquí. Yo, yo, yo vi a Granny. A ver. Yo vi a Granny. Sí, 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 sí. ¿Cómo? ¿Qué Granny? No hay nada. Mira, ya ves. Pero, te juro que... ¡Te juro que yo la vi! No, es mentira. Mira, parece que quien se va a orinar es otra, ¿no? Pero no había nadie. No hay nadie. Pero me hacía un poco comentarios si ustedes se vieron a Granny porque yo se la vi. Te juro que yo la vi. Te juro. Que no los engañe, chicos. Que no los engañe. Es que, Dios, es que sí. Ah, mira, te cuento otra cosa que pasó. A ver, a ver, a ver. Cuéntame, cuéntame. Aquí había una cama. Y desapareció. Puse una antorcha aquí, así. Y la cama desapareció. Yo creo que estás alucinando, ¿no? Del miedo. ¿Cuál cama? No va a haber cama. No sé de qué hablas ya. No tengas miedo. Mira, que hay más libros. Voy a investigar, ¿sí? ¿Sabes qué? Mejor yo voy a investigar abajo y tú investigas arriba, ¿ok? Bueno, está ahí. No pasa nada. Ay, yo me quedo por aquí. Mejor investigo aquí qué puede haber. Miren, aquí cuenta la leyenda que Granny comía aquí solita porque no tenía ningún familiar con qué comer. Aquí antes vivía con su familia, pero ya no vive con nadie. Entonces se quedó solita. Y aquí ella se ponía, se sentaba aquí. Uy, se sentaba y se ponía a comer y comer solita, solita. Antes de que le pasara todo lo que le pasó. Y aquí se ponía a ver su televisión y todo. Y, pues, bueno, esa es su cocina. ¡No! ¿Qué pasó? ¡Mora! ¡Mora, mora, 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 moro! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Respira! ¡Oh, Indra! ¡Exa! ¡Indra! ¡Exa! Ok, ya está. Lo vi, lo vi, lo vi, lo vi, lo vi. No estamos mintiendo, no estamos mintiendo. Lo vi, lo vi, lo vi, lo vi. La viste, la viste, te dije. Te dije. Escúchame, escúchame. Dime. Esto sí está embrujado. Yo te dije que sí estaba embrujado, te dije. Perdón, no, 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 no. Pero es que cómo puede existir eso. A lo mejor fue mi imaginación, ¿no? Sí, yo creo que sí. Escúchame, vamos a hacer... Eh, como que... Noche. Escúchame, vamos a hacer esto. Eh, yo voy a ir al segundo piso. Tú y yo vamos a ir juntos, ¿va? Ok. Eh, y vamos a... Vamos a tratar de enfrentarnos a... A Granny juntos. Tenemos nuestras armas. Estamos preparados. Somos cazadores de monstruos. Así que vamos a subir con cuidado. De hecho, mira. Ya, cómete una manzana. Cómete, cómete, cómete una manzana. Ya, 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 me la como, me la como. Cómete una manzana. Ya estamos listos. Y vamos a ver. Ahorita, por aquí debe aparecer. Porque a mí también me apareció por el segundo piso. Sí, eh. Dios, es que esto está muy tenebroso. De noche y solo. Uy. Mira, acá era el baño. Aquí era el baño. A ver, ¿ya revisaste acá? Acá no hay nada. A ver, a ver, a ver. ¿A dónde? ¿A qué? Aquí. No, no hay nada aquí. Está aquí. Está aquí. ¡Muera, muera, 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 muera. ¡Ay, está ahí! ¡Pégale, pégale, pégale! ¡Pégale, pégale! ¡Desaparece! ¡Libremos esta casa de este perro! ¡Ay! ¡Ay, sí estaba aquí! ¡Ay, que lo enfrentamos! ¡Ay, que lo logramos! ¡Dame esos cinco! ¡Lo derrotamos! ¡Dame esos cinco! ¡Dame esos cinco! ¡Tómala! ¡Tómala! ¡Los mejores cazadores de monstruos del mundo! ¡Sí! ¿Ustedes también pensaban que íbamos a ganar, verdad? Dejen su like, porque yo también sabía que íbamos a ganar. ¡Y antorchas para todos! Oye, pero este es el comienzo de más cazadores de monstruos. ¡Ay! Si quieren más aventuras así. ¿Preparado para orinarte? ¡Ah, sí! ¡Bye!